Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, obviamente el tema político es el tema que va a estar en la picota pública y en todo el país esta semana, justamente el Partido Nacional. Y es que, ¿qué ha sucedido? Son varios aspectos. Justamente, si recordamos, el 10 de octubre el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de Nasri Tito Asfura. Esto por los delitos, supuestamente, de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude y violación de deberes de los funcionarios. Debido a que, supuestamente, drenó 28 millones de lempiras de las arcas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Esto dentro del marco. Pero, Papi a la Orden, como popularmente lo conocemos, pagó una fianza, una fianza de 15 millones de lempiras para defenderse en libertad y llegó a los tribunales de justicia. Pero, ¿qué ha sucedido? La defensa está atacando al fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. En las redes sociales, hay señalamientos bastante fuertes y denuncias de manipulación política. ¿Qué sucede? Pues, el 4 de noviembre es la audiencia inicial para Papi a la Orden. Pero, ¿qué va a pasar con la recandidatura de Papi a la Orden? Porque va a estar en medio del juicio. Sabemos que estamos a cuatro meses de las elecciones primarias. Justamente para hablar de este tema, tenemos aquí invitado en estudio al dirigente del Partido Nacional, Kilbel Petrán. Pero también hay otro tema que se agrega a esto, y es que el Partido Nacional está solicitando la interpelación del jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional dice que no procede. Sin embargo, el jefe de la bancada nacionalista ha sido muy fuerte también en sus cuestionamientos a esta decisión y ahora es la controversia. ¿Es constitucional o no la interpelación del jefe de las Fuerzas Armadas? Los abogados sostienen de que sí procede. Procede por el hecho de que él es un funcionario público. El hecho de que pertenezca a una institución armada no lo desliga de esto. Pero es la controversia. Es la controversia. Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Luego de la cadena nacional que fue enfocada en dar a conocer de manera pública el expediente de Nasritito Asfura, este día la defensa privada presentó toda la carga probatoria que desmiente lo vertido por el Ministerio Público y catalogan esta acción como persecución política. La deslealtad del Ministerio Público porque ellos en el requerimiento fiscal no pidieron órdenes de captura, pidieron citación y pidieron la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva. Ya en el juicio ellos pidieron prisión preventiva, argumentando riesgos de fuga y otros elementos presupuestos legitimadores. Pero gracias a Dios nosotros no confiamos en este tipo de personas, llevábamos listas las garantías bancarias. Nosotros estamos convencidos de la inocencia de él y de Tito y le hemos demostrado en las instancias que nos ha tocado. Nosotros en este juicio, en esta audiencia, nos enfrentamos al desafío que nos tocó con un juez que no tiene ninguna experiencia. Ante toda esta situación mediática, el aspirante presidencial Asfura no hizo más que realizarse la pregunta que para quién es un estorbo o para quién representa una amenaza políticamente hablando, ya que señaló sentirse atacado con esta cadena nacional y las declaraciones vertidas por el fiscal general. Mi vida me ha dedicado a trabajar, a servir, a ayudarle a la gente. ¿Para quién soy un estorbo? ¿Para quién soy una amenaza? Si mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie, no le hago nada a nadie. Me he dedicado a servir y trabajar. Eso es lo que entiendo para mi querida Honduras, para la gente. La defensa finalizó mencionando que la figura del reembolso es la razón por la que el ente acusador pierde los juicios, señalando que el funcionario utiliza fondos propios y son solicitados en reembolsos. Garantizó que tiene todos los documentos de todas las ayudas y donaciones que se hizo durante la gestión de NARREAFURA. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. El Partido Nacional, justamente, esta semana, entre la violación de acuerdos políticos y hacer oposición al gobierno. Porque hay que decirlo. Si se reúnen, llegan a acuerdos porque es normal dentro de un proceso. Pero, ¿qué está pasando dentro del Partido Nacional que el Partido de Gobierno la ha enfilado fuertemente? Justamente con este requerimiento fiscal. Pero si recordamos, esta investigación, y hay que decirlo también, inició en la administración de Juan Orlando Hernández. Cuando estaba de fiscal, el abogado Chinchilla. Pero hay un punto coincidente, y es que Luis Santos ha sido siempre el fiscal de la Uferco y ha tenido esta investigación. ¿Por qué se reactiva, justamente, cuatro meses antes de las elecciones primarias? Pues ya está aquí con nosotros, Gilbert Beltrán, el dirigente del Partido Nacional. Gracias, Gilbert, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, doña Elma, por la invitación. Contento de poder compartir con usted en este momento complicado, que pasa, obviamente, la democracia del país con todas estas acciones que estamos viendo. Usted preguntaba, ¿por qué? La respuesta es bastante sencilla, porque esto tiene una connotación y una motivación estrictamente política. Porque un proceso que inició, como usted lo establecía, hace unos años, que ya había sido finiquitado, que ya había tenido un juzgamiento, volver a reactivarlo, ¿por qué en este momento? Sencillo, porque estamos a días nada más del proceso de inscripción. Estamos a días de que Papi se convierta oficialmente en precandidato del Partido Nacional. Y los números nos establecen que será el candidato del Partido Nacional. Y los números establecen también que cuando se compara a todos los candidatos de todos los partidos políticos, Papi es el que tiene la mayor cantidad de apoyo popular. Por ende, lo convierte en el virtual próximo presidente de Honduras. Y esto lo quieren detener a cualquier costo. Pero hay actuaciones, por ejemplo, dos puntos. Uno, durante la contienda anterior, esta investigación inició en la administración nacionalista, con un fiscal nacionalista, con un presidente nacionalista. Y cada vez que Papi se revelaba, le reactivaban el juicio, se decía popularmente. Y eso se dijo en todos los corríos. Entonces, ¿por qué ahora se reactiva eso? Mire, porque antes o después... O sea, ¿no dejaron cerrado eso? Estaba cerrado. Antes o después es el mismo actor que tenemos al frente de Uferco. Se llama Luis Javier Santos. Es la misma persona que hoy por hoy está reactivando este caso contra Tito Afura. ¿Por qué? Insisto en lo mismo. Es un tema nada más de observar cuál es el comportamiento de las encuestas, cuál es el cariño, cuál es la capacidad de organización. Usted mencionaba algo muy importante. ¿Por qué atacan al Partido Nacional? Miren, el Partido Nacional es un partido político que ha demostrado ser fuerte, robusto. Un partido al que han atacado por todos lados, que ha pasado procesos complicados, complejos realmente. Que a cualquier otro partido político lo tendrían de rodillas. Pero se equivocan pensando que el partido iba a estar en un letargo, que el partido se iba a esconder. El partido se mantiene fuerte, pese a todos los problemas. El partido se mantiene beligerante. El partido se mantiene como el partido político más grande de Honduras. Ante esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es muy importante la comparación cuando hay gobiernos que pretenden emular lo que se hace en otras partes del mundo. ¿Es esto nuevo realmente en la política mundial? No vamos a dar cuenta que no. Vamos a ver ejemplos claros de quiénes. Justamente de los países a los cuales los que hoy están gobernando admiran. Por ejemplo, Cuba. ¿Dónde están los opositores de Cuba? ¿En la cárcel o muertos? ¿Dónde están los opositores en Venezuela? ¿En la cárcel o muertos? ¿Dónde están los opositores de Nicaragua? ¿En la cárcel o muertos? ¿Por qué? Lo acabamos de ver pasado recientemente en Venezuela, cuando me habilitan a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque saben estos gobiernos de este corte, inútil e incapaz, más que socialista, porque son inútiles para gobernar el país. Saben que no hay manera que puedan ganar la próxima elección. Ante esto les queda un camino nada más. Como pretenden manejar un discurso de un sistema democrático, donde vamos a elecciones y elegimos autoridades, entonces inhabilitan a los principales candidatos para tener la vía libre para continuar en el poder. Lo que no están calculando acá es que cada golpe que le dan a Tito lo hace crecer más. Cada golpe que le dan lo hace finalmente posicionarse aún más dentro de la mente del pueblo hondureño, porque aquí no juegan con un político normal. Aquí no estamos hablando de un político de raza. Aquí estamos hablando de una persona que el pueblo hondureño lo conoce, que sabe cuál es su calidad humana, que lo conoce muy bien. O esa estrategia realmente para fortalecer. Yo no creo que de libre venga absolutamente nada, doña Enma, para fortalecer al Partido Nacional. Saben que le vamos a quitar el poder democráticamente. Ellos saben que les queda menos de un año. ¿Ustedes están 100% seguros que el Partido Nacional... 100% seguro. 100% seguro. ¿Va a ganar la próxima elección? Los números nos lo dicen. Tenemos el partido político más fuerte. Somos la estructura más grande del país y tenemos al mejor candidato. Tenemos al único candidato de todos los que hoy están corriendo, que con hechos ha demostrado lo que es capaz de hacer. Ahora yo vine aquí, lastimosamente, y pido disculpas. No, tranquilo. Tres minutos tarde. Porque esta ciudad es un caos. Tegucigalpa es un caos. Hemos retrocedido en tres años lo que avanzamos con Tito en ocho. Hoy usted salga a cualquier lado de la capital y le van a decir cómo extrañamos tener alcalde. Hoy no teníamos alcalde. ¿Por qué? Tito hizo más de 50 mega obras. Dígame cuántas ha hecho este alcalde. Esas cosas el pueblo hondureño las recuerda. Los que venían de afuera miraban la capital y decían cómo ha avanzado Tegucigalpa. Todas estas situaciones, lastimosamente, vemos que lo que están posicionando en la mente de la gente es quieren fregar al candidato que saben que les puede ganar. Porque esto en política no es de soplar y hacer botellas. Yo miro a muchos ahí que andan muy alegres, por ejemplo, en el Partido Liberal, que tuvo que importar candidatos para poder competir en esta próxima elección. Pero la estructura del Partido Liberal no es lo suficientemente fuerte para enfrentar a Libra. Aparte que es un partido que está partido. Valga la redundancia. Hay múltiples sectores. En el Partido Nacional no. Vamos a unas elecciones primarias respetando absolutamente a todos los movimientos. Pero si algo sabemos los nacionalistas es lavar las heridas adentro, lavar los trapos sucios adentro y salir unidos. Porque esta elección, sobre todo, va a ser fundamental para el país. Hay un tema que ustedes siempre lo mencionan y es criticar al sistema socialista. Ustedes, dentro, y es normal, pues, ustedes son de derecha y aquellos son izquierda. Pero, sin embargo, hay algo que queda en la nebulosa de la población hondureña. Y es el hecho de que, igual en la campaña anterior, hicieron el mismo diseño de ataque. Pero aquellos que criticaban a Nicaragua ahora están refugiados buscando impunidad en Nicaragua. En un sistema socialista busca impunidad. En un sistema socialista. Entonces uno dice, realmente, cuando conviene, si es malo, pero cuando no conviene, es bueno. No, nunca es bueno. Nunca es bueno. Pero están allá. Bueno, pero ellos están allá. ¿Por qué quieren? Porque están evadiendo la justicia. Yo aquí no vengo a hablar por nadie. Miren, los partidos políticos estamos constituidos por muchas personas. Por ejemplo, el Partido Nacional son más de 1.3 millones de personas votantes. No le estoy hablando de las nuevas generaciones que todavía no pueden ejercer el sufragio. Somos el partido político más grande. Por las acciones de 2, 3, 4, 5 personas van a juzgar a todo un partido político. No es lo correcto. Entonces, si alguien tomó la determinación de evadir la justicia yéndose a un país socialista como Nicaragua que responda a él por sus actos, yo no voy a responder por los de él. Es lo más mínimo. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero un punto de vista más importante es que la gente con todas estas campañas que hicimos nosotros para tratar de abrir los ojos de las personas y hacerle entender lo que estábamos enfrentando, no creyó. La gente dijo, mentira, esto no va a pasar en Honduras. Y ya lo estamos viendo que está pasando. Tenemos un presidente del Congreso ilegal que es un claro golpe de Estado a la democracia de este país que se dio apenas en el 2022 empezando su gobierno. Procuradores y subprocuradores ilegales. La eliminación de la extradición que vuelve a Honduras en un paraíso para el narcotráfico. Vemos la más alta tasa de desempleo en el país. El desastre, el descalabro de la ANE. Y hoy vemos con preocupación lo que acaba de pasar en el tema monetario. Este cambio que acaba de hacerse con el Fondo Monetario Internacional ¿le va a afectar a quién? A los inútiles que están ganando 200 mil empiras por hacer absolutamente nada que andan con las prados blindadas y con la seguridad que antes criticaban. No, le va a afectar a usted. Hoy usted va a pagar más por cualquier crédito que tenga, por cualquier préstamo que haya sacado en un banco para su carro, para su casa, para su moto, para lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos viendo como la devaluación de la moneda, como se vuelve menos competitivo Honduras por las decisiones que se están tomando por una ideología retorcida. Le pongo un ejemplo. Si nosotros éramos uno de los más grandes exportadores de camarón y teníamos un aliado fundamental que se llamaba Taiwán, donde exportábamos miles y miles y miles de toneladas de camarón. Vinieron ellos por dar decisiones estrictamente ideológicas y dicen, no vamos a ir con China y vamos a dejar a Taiwán porque el mercado de China es mucho más grande. Falso. Yo no quiero entrar y ser uno en un gran mercado cuando en un pequeño mercado soy el más importante. Yo prefiero quedarme aquí donde tengo más de 25 mil familias que están viviendo del sector de rubro del camarón. Hoy, de esas 25 mil, 15 mil han perdido sus empleos. Prácticamente todas las camaroneras han cerrado en la zona sur. ¿Por qué? Porque están destruyendo toda la línea transversal de producción del país. Y ante esto tenemos una realidad. Son políticas derivadas de una ideología retorcida que nosotros, ¿por qué yo soy antisocialista? Simple y sencillamente porque yo quiero que un socialista me demuestre a mí un tan solo país en el mundo que haya salido adelante con ese sistema. Absolutamente todos han fracasado a través de la historia. Yo nunca he visto balsas salir de Miami a La Habana. Los he visto de La Habana a Miami. Yo nunca he visto una migración hacia Venezuela. Pero sí he visto más de 10 millones de venezolanos salir de la pobreza de ese país. Cuando cayó el mulo de Berlín yo vi pasar a los alemanes y he visto las imágenes que iban hacia el lado democrático abandonando el lado que había venido siendo manejado por los comunistas. Esa historia el pueblo hondureño lastimosamente le faltaba conocerla. Hoy está viendo cómo el país está siendo destruido y creo que ha despertado. ¿Para usted es una amenaza realmente que Honduras se copierta en socialismo? Bueno, mire, lo está viviendo. No es que es una amenaza. Hoy por hoy es una realidad. Hoy tenemos todos los elementos. La captación del poder. ¿Cómo va a creer usted en qué cabeza cabe que en un país democrático la candidata del partido en el poder va a ser la ministra de defensa la máxima autoridad civil de las Fuerzas Armadas? ¿En qué cabeza cabe? Cuando las Fuerzas Armadas una de sus tareas más importantes es asegurar la alternancia en el poder y trasladar el material electoral y aparte de eso le dan un cheque en blanco para que compre y haga compras directas sin ningún tipo de proceso. Estamos hablando de claramente una intención de beneficiar a una candidata pero con todo y eso le vamos a ganar. No hay problema. Estamos viendo... Pero los ministros de defensa siempre les han dado esos protestados. Pero nunca ha sido el ministro de defensa candidato. Esa es la única diferencia. Ese es el problema. La compra directa yo recuerdo por ejemplo las lanchas cuando estaba en Juan Orlando Hernández que compraron unas lanchas en Europa también. Pero ojo pero no era el ministro de defensa candidato ni el ministro de defensa podía utilizar esa herramienta para favorecerse él. Hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo una concentración absoluta de poder. Insisto la persecución política. Mire obviamente yo vengo aquí a hablar del caso del Partido Nacional y del caso de Tito. Pero Tito no es el único líder político que ha dicho que está siendo perseguido políticamente. Salió recientemente el general Romeo Vázquez Velázquez a decir que le van a presentar un requerimiento fiscal. Incluso Jorge Caldix que viene de las entrañas de Libre que sigo creyendo que tiene un cordón umbilical muy grande pegado a Libertad y Refundación ha dicho no, por favor. Por favor no. Es un hombre que viene que fue pero así literal. Imagínense usted un bebé nació de las entrañas es un parto de Libre yo no puedo creer que alguien se venga de Libre y salga así nomás porque sí y que ahora es un gran opositor cuando le debe todo a ese partido político. Esa es una gran mentira en la que quieren hacer creer y caer al pueblo hondureño pero el pueblo hondureño es sabio y por eso sus números son tan bajos a nivel del mismo partido liberal que creo que los liberales deben de tener un poco más de amor propio porque estar buscando partido es una opinión muy personal yo seguiré a un nacionalista y gracias a Dios hoy tengo un líder en el que creo realmente como es Tito Furan un líder impuesto pero ellos traer a alguien de afuera porque no fueron capaces de tener no sé pues es un tema interno del partido liberal y yo lo respeto aunque no lo compartan no es una amenaza es una realidad hoy el mismo Caldix ha dicho que le van a presentar un requerimiento fiscal entonces que va a pasar el próximo requerimiento fiscal va a ser para cualquier otro candidato y líder de la oposición tenga o no tenga responsabilidad porque ese es el tema de Tito Tito ya enfrentó este proceso a Tito ya por medio del antejuicio se lo habían denegado y el hombre marcó claramente su inocencia incluso ya había ido a los tribunales claro ya lo había vencido a Luis Javier Santo incluso había tenido una audiencia de privación de dominio porque le habían quitado sus bienes y recuperó sus bienes ¿por qué? porque ya habían finalizado la investigación y dándose cuenta que no existía ningún tipo de responsabilidad y no se tenía la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas hoy por hoy incluso se tiene la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas donde para los que no son abogados y no tienen por qué entenderle a esto que está ocurriendo pero hay una frase que emana del Tribunal Superior de Cuentas siempre que es la que en gran parte podemos entender todos y es si hay o no hay responsabilidad penal y civil o administrativa en este caso es explícito el Tribunal Superior de Cuentas y dice no existe indicios de responsabilidad civil o penal y el reparo administrativo ya fue pagado por Tito entonces estas cosas queda claro o sea el reparo ya lo pagó ya pagó lo que tenía que haber pagado que no recuerdo pero eran como 113 mil o 114 mil lempiras ese dato no lo tengo pero es entre 100 mil y 200 mil lempiras que pagó Tito porque es el único monto que no está liquidado estas cosas lastimosamente las tenemos que entender como lo que son acciones políticamente motivadas y ahí es donde yo les decía el fin de semana en la colonia Biunión pero que que detonó que detonó los números de Tito los números de Tito los números subió en ese momento subió hicieron los diferentes porque ahorita ahorita todo el mundo está o sea semanalmente están haciendo encuestas ahorita y todos los partidos políticos todos los partidos políticos o sea mi punto es si esto estaba dormido en qué momento en qué punto de que era porque también como se dice porque aquí hay que ver y a veces lo que dice el pueblo lo que se dice en las calles a veces son ciertas realidades verdad lo que se dice es que papi se opuso a la ley de amnistía que el partido nacional y que ese fue el detonante es cierto esto o no bueno es totalmente claro que nos opusimos al 04-2022 desde el inicio porque ese es un pacto de impunidad clarísimo y ese es otro tema cuando usted me dice es una amenaza el socialismo es una realidad el socialismo hoy por hoy en Honduras en qué otras partes ha visto usted que se le perdonen los delitos así funciona el socialismo como funciona el socialismo mis amigos corruptos en libertad fueron a sacar gente que tenía sentencia condenatoria firme no por cualquier delito por delito como enriquecimiento ilícito hoy son diputados aquellos que tenían sentencia firme hoy son asesores de casa presidencial pero a la oposición látigo a la oposición persecución y cárcel inhabilitación eso lo vemos en todas partes y es lo que estamos viendo hoy por hoy que está ocurriendo en el país pero porque todos los partidos estamos midiendo y en casa presidencial saben conocen son tristes las grandes y altas reuniones hasta altas horas de la noche porque sabemos que se reúnen y es curioso porque las grandes reuniones son entre Mel Zelaya y el perro amarillo imagínese usted lo que puede salir de esa conversación obviamente probablemente algo que que no huele bien en lo absoluto en esas reuniones se dieron cuenta que Tito Fura tiene los mejores números para ser el próximo presidente de Honduras el partido político más grande una gran cantidad de aceptación dentro del sector mayoritario del país que no pertenece a un partido político que son los famosos apolíticos que se deciden por la persona no por el partido político saben que Tito va a ser cuál es la respuesta inmediata vamos a golpearlo pero le sale el tiro por la culata como para todo porque honestamente son ineptos son inútiles para gobernar tienen muy poca inteligencia cuando golpean a Tito sus números crecen lo vuelven a golpear sigue creciendo porque insisto la gente libre toma y quiere creer imagino yo en esas cuatro paredes que lo primero que vamos a ir a hacer cuando regresemos al poder es llegar con 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 padres con curas para que por favor nos puedan bendecir este lugar de casa presidencial porque hoy está manejado por demonios literalmente demonios terrenales y probablemente en contacto con con otras cosas me imagino yo esas conversaciones usted cree que apelen a las fuerzas o curas 100% y no anduvieron ahí al principio en la toma de posesión y está aprobado 100% eso es que también es muy normal en el sistema socialista vaya pregúntale a Rosario Murillo es lo mismo pero al final esos son temas que de otra de otra plática lo que le quiero decir ya me imagino esas pláticas yo a puertas cerradas cuando miran los números cuando ven que la candidata que le han dado de todo que está utilizando una enorme cantidad de dinero del estado para hacer su campaña no crece y mire que por qué le denuncio que están utilizando fondos públicos para su campaña política cómo es posible que hoy a esta fecha lunes 28 de octubre no tenga el presupuesto aprobado la unidad de política limpia porque no quieren que la unidad de política limpia haga su trabajo sencillo porque no les conviene que les cuenten las costillas pero ese es un tema del congreso nacional y ahí están todas las fuerzas políticas y ahí libre es minoría pero le corrijo en algo quien establece la agenda del congreso nacional es el presidente del congreso y el presidente del congreso no ha puesto en agenda para someterse a discusión la aprobación de este presupuesto entonces aunque las demás fuerzas políticas mire el congreso nacional al que yo aspiro en esta próxima elección porque mucha gente cree que porque salgo en los medios y tengo algunas posturas soy diputado no soy diputado estoy corriendo para ser diputado en esta ocasión en el congreso nacional yo puedo tener toda la voluntad de que se tomen 10.000 temas se toquen 10.000 temas que deberían de estarse tocando en este momento que deberíamos de estar hablando de cómo le bajamos a la canasta básica de cómo atraemos inversión de cómo hay medicinas en los hospitales de cómo invertimos en tecnología de todos estos temas y mucho más deberíamos estar hablando yo puedo querer todo eso pero si el presidente del congreso nacional no lo agenda no lo vamos a poder discutir pero ¿por qué no hacen insurrección legislativa para esto? en este momento tenemos que ir a pausa tenemos que ir a pausa ¿por qué no hacen insurrección legislativa la oposición? ¿o es que está dividida la oposición? y también ¿qué va a pasar si Papi a la orden resulta culpable dentro del partido en este juicio ¿qué va a pasar con la precandidatura de él? porque estamos cuatro meses cuatro meses puede durar este juicio aunque hay muchas instancias pero esto puede ser manipulado ¿qué esperan ustedes de la Corte Suprema de Justicia? de sus magistrados porque ahí hay que decirlo hay magistrados del Partido Liberal Partido Libre y Partido Nacional están divididos la justicia está dividida ahí ¿qué va a pasar? esto lo veremos después de pausa así que no nos cambien que ya volvemos continuamos esta entrevista con el dirigente del Partido Nacional Gil Belbetrán pues él ha sido enfático sí es una persecución política porque nos explica que según los últimos sondeos papi a la orden repunta en las encuestas que lamentablemente se reactivó este juicio que porque él ya había entrado en un antejuicio porque recordemos que esto fue cuando él fue alcalde de la capital en tiempos de Juan Orlando Hernández coincide en lo que se dice de que uno de los puntos de malestar es el hecho de que el Partido Nacional se opuso a la ley de amnistía se han hecho otras aseveraciones en torno a lo que está ocurriendo sí dice que es una amenaza al socialismo aquí en Honduras pero también él se desmarca y dice que los nacionalistas o ex nacionalistas que están en Nicaragua con decisión propia no comparte esas decisiones con él porque se mantiene firme con el Partido Nacional ahora bien antes de entrar en los dos temas que tenemos pendientes vamos a leer algunos de los mensajes que nos han escrito a través de 3182-5600 y de nuestras plataformas digitales dice durante 12 años solo puentes innecesarios y las calles eran un desastre en el centro nunca arreglaron calles dice este televidente dice Gilbert y la reelección dejó como legal o ilegal es lo que dice este otro televidente buen día el Partido Nacional por donde lo busquen hay corrupción es un partido podrido dice este otro televidente vamos a ganar con papi aunque nos pongan zancadillas en el camino dice este otro televidente dice buenos días diálogo de impacto aclaro que no soy ñangara ni ñañara dice nunca he votado por nadie y jamás votaría por Mel pero como puedo votar por una oposición tan sinvergüenza y descarada como este muchacho Beltrán dice no hicieron nada en 12 años y todavía sigo esperando propuestas positivas para Honduras de parte de este muchacho y lo único que es es descalificar a otros es cansón dice aquí veamos el otro mensaje dice buen día Enma bienvenida espero lean mi mensaje lastimesamente hoy no veré su programa porque no hay nada interesante ya es más de lo que ya sabemos el pueblo sabe que el partido nacional es un ente criminal el pueblo ya sabe que los que integran ese partido son defensores de la élite que explota al trabajador y el pueblo tiene claro lo que debe hacer en las próximas elecciones liberales y nacionalistas van en decadencia saludos Luis Guzmán vamos con otro dice es que el partido libre es la única opción que tiene que es perseguir a la oposición porque Tito los tiene con diarrea nos dice este televidente dice ¿por qué Uferco con Chinchilla no trabajaba y ahora con Joel sí? nos pregunta este otro televidente buen día podrían llevar a Alberto Solórzano al pastor Roy Santos a bendecir esas paredes dice este otro televidente dice buen día diálogo de impacto bienvenida licenciada Calderón ya la extrañaba y al invitado al precandidato a diputado Gilbert Bertrán en relación al tema político yo percibo un panorama muy sobrio siento que simpatizantes del partido nacional y de libre están inmersos en una guerra sin cuartel así como se ve la víspera así será la fiesta para el próximo año político 2025 habrá mucha confrontación ataques y señalamientos y las propuestas serán muy pocas en medio de toda la difícil situación política que se avisora siento que una oposición una que para una para una opción para la paz y tranquilidad del país sería el partido liberal llegar al peor para evitar que se llegue a un ambiente similar a lo ocurrido en las elecciones de Venezuela en el mes de julio y ayer hubo elecciones en Uruguay y ganó el partido de centro izquierda y hubo un ambiente de paz y tranquilidad no hubo confrontación entre simpatizantes de varios partidos políticos yo le sugiero al señor que escuche un discurso que dijo el expresidente José Pepe Mujica en un cierre de campaña del candidato que él apoyaba y también licenciada Calderón escuche ese discurso porque dice que la juventud es la llamada a hacer cambios en un país gracias comentarios no yo respeto todas las opiniones estoy de acuerdo con que la juventud es la llamada a hacer los cambios me quedo también con una frase de Álvaro Uribe que dijo que la juventud no es el futuro ni es el presente es la esperanza que tiene el país y yo si creo que Honduras necesita una nueva clase política en todos los partidos políticos sin duda alguna necesitamos ¿deben desaparecer los cautivos de los partidos políticos? vamos a ver desaparecer o no no es una decisión que se tome a gusto de alguna persona o dejar de controlar podemos decir yo creo que la política sobre todo hoy las herramientas de redes sociales etcétera han permitido que nuevas personas surjan con nuevas ideas con propuestas nuevas que permiten finalmente comparar lo que hemos tenido históricamente y lo que hoy por hoy se puede llegar a ofrecer yo siempre he dicho en este país hemos tenido políticos que llegan a la presidencia de la república y se comportan como tal como políticos fríos calculadores que es contrario a lo que nosotros tenemos hoy como una oferta en el partido nacional que justamente tito afura que como decía uno de los televidentes los tiene enfermos del estómago porque están viendo que el hombre se perfila para ser el próximo presidente de Honduras y miren yo entiendo que a la gente de libertad y refundación no le agrade mi discurso porque a nadie le gusta que le digan las verdades en la cara yo respeto y algo que quiero dejar muy en claro mi discurso va a ir siempre y mi señalamiento va señalado directamente a la cúpula de este partido no a la gente dentro de libre dentro de la militancia libertad y refundación hay gente buena hay gente que realmente quiere el país y la gran mayoría de las personas de libre de la estructura hoy se sienten traicionados porque llegaron al poder y ni siquiera les han dado una oportunidad para con su talento tratar de cambiar Honduras solo hay espacio en los más importantes puestos donde se toman decisiones para el familión libre ha demostrado que este es un partido político familiar y eso no lo podemos permitir porque Honduras no es una monarquía Honduras es una república democrática con separación de poderes pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la definición de república separación de poderes y hacen que al que tiene en el congreso nacional demandadero lo levantan de una reunión a una llamada nada más de casa presidencial hay separación de poderes o hay un control absoluto del poder político del país en una familia eso es lo que tenemos que luchar los hondureños pero Juan Orlando tenía control de los tres poderes del estado mire ahí es donde nosotros tenemos que y si fuera así y si hubiese sido así cuál es el aprendizaje que tenemos que tener los hondureños porque libertad y refundación llegó al poder ofreciendo todo lo contrario y en el poder son peores ahí es donde nosotros tenemos que observar que el discurso político no va acompañado de la acción que prometieron tanto yo siempre he dicho durante estos tres años cuando estaban en oposición tenían respuesta a todo hoy tienen una excusa para todo siguen hablando del golpe de estado al que decía que era canzón canzón es escuchar a los inútiles de libre decir de la cúpula de libre decir el golpe de estado hombre ya eso quedó bastante atrás por eso es justamente que en el carro el vidrio frontal es tan grande y el retrovisor es tan pequeño para que podamos avanzar pero si seguimos viendo para todo el retrovisor el pueblo hondureño se va a morir de hambre porque insisto en algo los que hoy hablan de lucha de clases son los mismos que yo miro en Carolina Herrera comprando los que hoy hablan de lucha de clases son aquellos que tienen los tres tiempos de comida que no tienen hambre que hacen dieta más bien los que hoy miro yo hablando de lucha de clases dentro de libre son los mismos que agarran el teléfono cuando se van a Estados Unidos y no se pueden tomar más selfies porque no les caben la memoria esa ese doble discurso cínico que tienen los que hoy están en el poder es el que tiene cansado a la mayor cantidad de la población tienen un 83% de rechazo popular 8 casi 9 de cada 10 hondureños rechaza al libre y la coronita que le pusieron fue eliminar la extradición todo porque aquí dicen que el partido nacional es una estructura criminal cual partido político desde su primera campaña desde su génesis debutando en política fue financiado por el narcotráfico y no hay duda ahí vimos el video pidiendo la mitad para el comandante 2013 su primera campaña desde su génesis libre es financiado por el narcotráfico quedó claro en el video que todos vimos y vienen más vienen muchos más todavía lo estamos esperando todavía estamos esperando ahora bien retomando el tema que va a pasar porque en esto hay que ver diferentes análisis y yo sé que ustedes también están analistas han hecho toda esta cuestión ¿qué va a suceder? porque estamos a cuatro meses de las elecciones primarias ¿qué va a pasar si papi a la orden resulta culpable? ¿ustedes han analizado eso? culpable no es partamos de esa premisa ¿ustedes están 100% seguros? le voy a dar una premisa el próximo miércoles mientras otros movimientos de otros partidos políticos están luchando para ver cómo terminan el próximo miércoles vamos a hacer entrega nosotros oficialmente de las planillas ya o sea ya papi a la orden el miércoles presenta sus planillas planillas 298 municipios 298 municipios 18 departamentos del país autoridades de partido todo para demostrar la fortaleza la organización y el apoyo popular que tiene Tito Afura y el movimiento papi a la orden en el partido nacional el primero el único que está listo para presentar planillas de forma anticipada nunca antes se había hecho eso le habla a usted de una capacidad de organización pero sobre todo de apoyo popular ¿qué va a pasar? yo esperaría que el libre y que el poder judicial no vaya por ese camino eso le voy a decir ¿qué va a pasar en el poder judicial? ¿qué es lo que esperan ustedes? porque yo reitero el partido en la corte suprema de justicia fue repartida tienen cinco cinco magistrados cada instituto político partido libre partido nacional y partido liberal que se han movido y que han habido cambios ahí pero esa es otra cosa pero se les entregó a cada uno de los partidos políticos ¿ustedes creen que la corte suprema confían en que la corte suprema de justicia va a ser un trabajo imparcial en el caso de papi? ¿quiere que le diga algo? este es uno de los momentos donde tendríamos que analizar realmente se tiene que cambiar esto la justicia no puede estar repartida entre partidos políticos los partidos políticos no son quienes para impartir justicia en Honduras y así ha sido históricamente pero eso es parte de lo que esta generación que yo represento tenemos que cambiar en la corte suprema de justicia deben de estar los mejores profesionales del país pero en efecto yo lo que espero es que se cumpla la ley yo lo que espero es que se cumpla la ley mire los magistrados del partido nacional han sido coherentes los magistrados del partido liberal lastimosamente en la última votación de la corte suprema de justicia del pleno del pleno de la corte se plegaron a libre y aprobaron y dijeron que era constitucional una aberración absoluta como el pacto de impunidad así que yo en esta ocasión esperaría que los liberales que por eso insisto no es solamente de ser oposición en redes sociales o en programas de televisión es que al momento de votar se tiene que ser oposición sobre todas las cosas y eso no lo hemos visto del partido liberal yo espero que aquí se cumpla la ley punto y final no estamos pidiendo nada que no sea la ley está claro en toda la investigación que se ha hecho que no hay responsabilidad penal está tipificado por completo se tiene la figura de reembolso autorizado por corporación municipal donde firmaron regidores de libre o sea esa acta de los reembolsos firmaron regidores de libre regidores de libre autorizaron al alcalde en ese momento Tito Fura para que él utilizara la figura de reembolso y fíjense que aquí no le han dado un enfoque yo que probablemente la gente no conozca a Tito algunas personas no lo conozcan a él personalmente miren Tito tiene una necesidad de resolver una necesidad de ayudar a la gente que hizo utilizar la figura de reembolso Tito es un se los digo a Tito es un empresario exitoso que nunca ha necesitado robarse un peso para vivir bien nunca Tito tiene dinero propio de sus empresas y llega la gente todos los días a pedir medicinas hasta UDES porque murió su familiar sus hijos porque murieron de X o Y en los hospitales del país cualquier enfermedad accidente etcétera llegan con recetas médicas ayudas sociales Tito no es capaz de decir no miren no porque el proceso es engorroso no él de su dinero le solucionaba a la gente porque ese es Tito porque él no soporta que la gente llegue y le toque la puerta y no poderle resolver le resolvía de su dinero se aprueba en corporación municipal que él pueda poner su dinero de sus empresas y que después la alcaldía le va a reembolsar el reembolso llega y yo le hago una pregunta si usted a mí me presta 100 lempiras y yo se los devuelvo los 100 lempiras a usted usted dueña de su dinero y puede ir a comprarse un churro ahorita hoy se compara un fresco porque aquí lo que están satanizando es para qué usó Tito su dinero Tito lo puede usar en lo que quiera porque es dinero de él pero también hay normas y yo creo que también hay pero está aprobado si hay normas pero hay reglas pero la máxima autoridad en este caso particular de la alcaldía del distrito central es la corporación municipal y se somete a votación dentro de la corporación municipal insisto donde hay regidores de libre ahí están los regidores de libre que votaron a favor van a ir como testigos los regidores de libre no lo sé pero votaron a favor de la figura de reembolso deberían de porque al final fueron parte de esa corporación municipal y se la aprobaron y el mismo tribunal superior de cuentas al observar todo esto porque el tribunal lo que hace es una auditoría ingresos egresos estos egresos están justificados se va se liquidaron o no se liquidaron se liquidaron donde no hay liquidación porque no habían originales de los 28 millones de lempiras hay un reparo que no hay para liquidar o no hay sustento de 114 mil lempiras aquí hay una responsabilidad administrativa que dice Tito yo automáticamente pago esos 114 mil lempiras que no es que nos entregaron pero por X o Y razón se perdió el soporte aquí está se paga no hay daño el resto fue todo entregado a la población entonces cuando vemos esto tenemos que tener claro la realidad objetiva en el derecho es esta ahora la subjetividad del interés político que pueden tener los que hoy manejan el país son otros 100 pesos si porque vemos que parte de los de los de los de los de los delitos que se le imputan es lavado de activos malversación de caudales públicos fraude y uso uso de documento falso dice y violación de los deberes de los funcionarios yo creo que hay o sea son los delitos que el ministerio público presentó como y hay un montón de delitos ahí que una que no están y que no caben dentro de los hechos pero lo que quieren es inhabilitarlo por eso le ponen delitos como por ejemplo lavado de activos que inhabilitan porque aquí no hay lavado de activos entonces por eso le digo cuál es la intención o sea la intención de esta acusación según usted es inhabilitar a papi la hora mire y no solamente es los delitos por los que lo acusan es el tiempo es el momento dicen que ellos van con este caso porque antes tito era alcalde y estaba protegido por el foro especial pero tito dejó de ser alcalde hace tres años prácticamente ¿por qué presentar este requerimiento a días de la inscripción de candidaturas? es obvio porque no se presentó a mediados de 2022 a inicios de 2023 mediados de 2023 finales de 2023 inicios de 2024 ¿por qué presentarlo unas semanas antes de que se inscriba la planilla de Tito Fura? es obvio es el trasfondo que existe en este momento es de una acción políticamente motivada pero yo insisto en esto y no se equivoquen miren el poder no es eterno usted puso el ejemplo de algunos que se creían extremadamente poderosos e intocables o ya ni siquiera están en el país no es eterno el poder a los de libre hoy a los mandos intermedios no cometan los errores que otras personas pudieron haber cometido el poder no es eterno van a salir de allí y van a terminar en la cárcel o van a terminar huyendo señalados por el pueblo hondureño la justicia es la que tiene que imperar doña Enma en este proceso y si es así el próximo 4 de noviembre en esa audiencia Tito Afura tiene que salir con un sobreseguimiento definitivo porque no hay carga probatoria suficiente para probarlo ¿qué va a pasar si el 4 de noviembre no le dan el sobreseguimiento definitivo a Papi Alahor es aventurarse es sacar el paraguas hoy esperando que llueva a las 5 de la tarde yo puedo andar en el paraguas en el carro pero no lo saco en Honduras todo puede suceder si mire el partido nacional estará listo para cualquier escenario eso es lo que yo le puedo garantizar pero nuestro candidato a la presidencia se llama Papi Alahor y con él vamos a estar firmes la gran mayoría del partido porque obviamente no puedo hablar de todo el partido porque estamos en un proceso interno donde hay diferentes corrientes que todas se merecen el respeto dentro de la institución política pero nosotros estaremos firmes con Tito porque ¿podrían haber movilizaciones ese día? claro que si van a haber movilizaciones téngalo téngalo por seguro que van a haber movilizaciones independientemente del resultado independientemente y ojo si van por un mal camino porque miren el partido nacional es el partido político más grande lo que pasa es que nosotros tenemos y somos diferentes a nosotros no nos van a ver quemando llantas o saqueando centros comerciales quemando hoteles ese no es el ADN del partido nacional el partido nacional no necesariamente es un partido de calle que no significa que no se puede volver un partido de calle que créanme que no vamos a hacer lo que hacían los que hoy están en el gobierno cuando estaban en la calle ellos pero eso no significa que aparte nosotros tenemos 142 alcaldías eso es muy importante señalarlo y tenemos la segunda bancada más fuerte dentro del congreso nacional o sea somos un poder político real en el país y ese poder político no va a permitir que lo pisotee el tiempo se nos ha agotado muchísimas gracias por habernos acompañado Kipik no gracias a usted doña Irma un diálogo muy ameno con usted contento al pueblo hondureño decirle usted conoce a Tito Afura por sus hechos vamos a seguir trabajando fuerte vamos a seguir luchando por la democracia de este país la amenaza es real y es tarea de todos los hondureños asegurar que este país siga siendo democrático y eso se logra diciendo libre nunca más asegurándonos que los que hoy no gobiernan y nos hayan hecho retroceder en absolutamente todo no sigan en el poder de la nación muchísimas gracias a nuestro invitado ustedes televidentes un millón de gracias por su sintonía y yo los invito a que continúen con Hola Honduras ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento yo soy Esquera y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto hasta mañana de la mañana